Las cuatro altas confirmadas de las Chivas para el próximo torneo Las Chivas están por tercer torneo consecutivo fuera de la liguilla y por esta razón, la directiva está trabajando más fuerte para tener un plantel sólido y competitivo de cara al clausura 2019. Es por eso que el Guadalajara ha repatriado a cuatro futbolistas que pertenecen al propio club, en busca de que el próximo año sea mejor que este, convirtiéndose en las cuatro primeras altas confirmadas. Josué El Picho Lázaro Este mediocampista de 22 años ha tenido un par de buenas temporadas con su actual club, el Zacatepec de la Liga de Ascenso MX, en donde se encuentra a préstamo desde el 2017 por decisión de Matías Almeida para que se fogueara. Cardoso ya lo vio jugar y considera que es tiempo que El Picho regrese a su casa, pues aunque no es canterano del Guadalajara, pues comenzó con el Club Santos, llegó a Verde Valle desde el 2009 con tan solo 13 años, por lo que ya es parte del rebaño. Oscar Macías Ya debutó con Chivas en Primera División en 2017 bajo las órdenes de Almeida, pero siendo aún muy joven decidieron prestarlo también al Zacatepec, solo por un año sin opción a compra. Es un mediocampista con cualidades ofensivas y a sus 20 años se espera que dé el salto de calidad ya con el primer equipo del Guadalajara, pues ahora más que nunca requieren jugadores de calidad en el medio campo que marquen diferencia. Alejandro Mayorga Fue cedido a préstamo al Necaxa sin opción a compra hace un año, después de haber sido reconocido en el once ideal de la Conca Champions que ganaron las Chivas y desde entonces se ha hecho de la titularidad con los rayos, convirtiéndose en un jugador muy importante, por lo que el Guadalajara ya lo espera ansioso para que muestre los avances que ha tenido vistiendo los colores del rebaño. Este chico juega en la lateral izquierda y tiene muy buena técnica y recorrido por la banda y a sus 21 años se espera sea el futuro lateral titular en Chivas. Ronaldo Cisneros De este gran delantero se dicen cosas fantásticas, sin embargo, aún no ha logrado mostrarnos toda la calidad que tiene, pues fue comprado por las Chivas al Santos en el 2018 por más de 100 millones de pesos, pero no rindió lo que de él se esperaba, así que fue cedido al Zacatepec y por fin regresa al Guadalajara esperando que muestre una faceta más madura y centrada que le permita demostrar que puede ser un referente del club e incluso de selección mexicana, pues el talento lo tiene. Estos cuatro futbolistas son al momento las únicas cuatro altas confirmadas para Chivas en el próximo clausura 2019 y aunque todos son jugadores muy jóvenes entre los 20 y 22 años, seguramente la afición espera grandes cosas de ellos y se les exigirá conforme a su calidad, sin importar la edad que tengan, más ahora que las Chivas requieren compromiso y profesionalismo de cada uno de los integrantes de su plantel. ¿Y tú, crees que estos jugadores por fin puedan hacerse un lugar en el primer equipo de las Chivas? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!